¡Eso! ¡Arriba Angas! ¡Eso, eso, eso! Reguey, Icapampa, Huaraz, Caruaz, Yungay y Caraz. Saludando con todo el cariño al compositor de esta bonita canción, al maestro, al maestro de maestros. Me refiero al maestro Ever Álvarez Salinas. Resígnate, corazón, a perder lo que has amado. Resígnate, corazón, si él ya tiene otro dueña. Si él ya se le ha hecho de ti, porque nunca te ha querido. Reprime ya tu dolor y daño es tu desgracia. Segura estoy, corazón, que jamás lo olvidarás. Mientras tú puedas latir, amaremos, corazón. Segura estoy, corazón, que jamás lo olvidarás. Mientras tú puedas latir, amaremos, corazón. Comprenderás, corazón, el dolor del desengaño. A pesar que le brindamos el amor puro y sincero. Pero nada le importó, despreció nuestro cariño. Segura estoy, corazón, que jamás lo olvidarás. Segura estoy, corazón, que jamás lo olvidarás. Mientras tú puedas latir, amaremos, corazón. A pesar de los desengaños. A pesar de los desengaños, este corazón, Mientras aún pueda latir, te seguirá queriendo. Mientras tú puedas latir, amaremos, corazón, que jamás lo olvidarás. Vamos, Pablo Santiago. Mario Rosales. Mientras tú puedas latir, amaremos, corazón, que jamás lo olvidarás. Que llores, su violín. ¡Eso! Comprenderás corazón el dolor de desenganos A pesar que le brindamos el amor puro y sincero Pero nada le juntó, despreció nuestro cariño En buena ilusión y la dicha esperada Seguro está el corazón que jamás lo olvidaré Mientras tú puedas latir, lo amaremos corazón Seguro está el corazón que jamás lo olvidaré Mientras tú puedas latir, lo amaremos corazón Ay corazón olvidarás, ingratitudes olvidarás Tú lo amarás, perdonarás, aún de lejos tú lo amarás Ay corazón olvidarás, ingratitudes olvidarás Tú lo amarás, perdonarás, aún de lejos tú lo amarás Paisanas, paisanos, amigas, amigos Bienvenidos a Encuentros en la Radio desde casa a través de Nacional Y yo no sé si ya será la edad Pero caray, qué frío que hace en Lima Así que bueno, pues vamos tomando también las precauciones del caso Bueno, si usted está en Piura, aproveche ese sol, aproveche ese clima Si está en Ica, si está en Huánuco, bueno, en fin En cualquier parte de nuestro país Porque creo que cada uno de estos lugares tiene un encanto especial Y ni qué decir de nuestra invitada que viene a continuación Ella es de Huaraz, en Ancash Y se llama Azucena Cantarina ¿Cómo estás? Bienvenida a Nacional Celeste, cuando hablabas acerca de la edad Yo pensaba que te referías a los anteojos Antes no estábamos Cuando he ido a visitarte a Radio Nacional No he ido con anteojos Yo pensé que lo decías por eso No, no, pues Celeste Mira Azucena, los lentes son moda Por favor, ustedes no vayan a malinterpretar acá la situación Y el tinte también, dicho sea de paso Los años ya nos han acortado la visión Así que si me lo quito, Celeste, ¿dónde estás? Oye Azucena, pero sabrás que mientras la visión así con lentes que mejora Esta instrucción creo que no necesita de mayor expectativa, ¿no? Con los años uno se da cuenta de las cosas con más facilidad también Hemos pasado muchos problemas, ¿no? Tanto familiares, personales, laborales, también De todo encierra nuestra vida, nuestros días Está a base de todo eso Es un cimiento, ¿no? De los golpes de la vida O muchas fiestas, señora, también, ¿no? Como nos ocurre seguido Porque para buscar fiestas somos nosotros geniales Pero fiestas sí, hoy en día hace falta Ya no queremos salir a dar una buena bailada Una buena sacudida De todas maneras De todas maneras Pero mientras llega ese día, Azucena, ¿no? Mientras llegue ese momento en el cual nos volvamos a abrazar Volvamos a tomar del mismo vaso Como lo hacíamos antes Bueno, hay que seguir trabajando Hay que seguir soñando Hay que seguir apostando también por la siguiente generación, Azucena Yo sé que te juntas también con una tremenda señora del canto Ahora pronto, cuéntame Sí, Celeste Linda Estamos programando Son fechas importantes para todo el Perú Y para todo el mundo Nuestro folclor El día de nuestro folclor El domingo 22 de agosto Y como acabas de decir Pues me estoy juntando al lado de una grande Entre grandes Josefina Ñauis Vamos a estar realizando este bonito concierto Titulado Mujeres del Bicentenario ¿No? En este día Día mundial del folclor Que nos sentimos orgullosos de las tradiciones Las costumbres De la riqueza cultural que tenemos Gastronomía Paisajes Una cadena de cordilleras Lagunas La selva El mar La variedad De De los peces De la flora Que tenemos Orgullosos de todas Las maravillas de nuestro país Josefina Purimeña Y Joan Cachina Nos unimos Para seguir cantándole A nuestra tierra Porque a través de las canciones Muchas veces se conocen los pueblos De igual manera También el sentimiento El resentimiento del hombre A través de las canciones Son las manifestaciones Igual que en la política Lo mismo También A través de las canciones También nuestro Nuestro instrumento De protesta O de reclamo O de agradecimiento Es a través de nuestra voz Y agarrando el micrófono Y es que Hay que También No es necesario Que nosotros seamos Pues Politólogos Para decirlo O en todo caso Sociólogos O antropólogos Porque en las canciones Justamente Se puede identificar Momentos precisos De nuestra historia ¿No? Como son En el caso De Ancash Por ejemplo Lo que tiene que ver Con Luis Pardo Lo que tiene que ver Con Pedro Pablo Atusparia Lo que tiene que ver Con la mujer andina En sí Su lucha Su conquista Y cuantas otras cosas más Vamos a estar Este José Pina También van a estar Los maestros Quienes van a respaldar Este bonito concierto Es importantísimo El respaldo De buenos maestros Que acompañen Nuestra voz Y por supuesto Y por supuesto También agradecida A Sonia Prado Bueno Entonces ¿Qué te parece Si escuchamos Algo de tu música Y luego seguimos Conversando? Les regalo Esta bonita canción Experiencia Del maestro Leuterio Ángeles ¡Suscríbete! 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 Solo me quedaron Quererte mucho Nunca olvidarte Hasta la muerte En cambio Tus hechos Me dieron puñaladas Puñales mortales Que mataron mi cariño Que mataron Mi cariño ¡Cuántos recuerdos! ¡Eso! ¡Sin llorar! Recuerdos muertos Verde entregado Verde entregado En los brazos Verde entregado Verde entregado Verde entregado Verde entregado ¡Vamos! ¡Es! ¡Es! ¡Eso! ¡Y nos vamos! ¡A todo el calicón de bailas! Verde entregado Verde entregado Verde entregado Y si hablamos de Ancash, pues el guay no se transforma en chuscada, que es lo que hoy hemos escuchado en la voz de Azucena Cantarina. Entonces, señora, nosotros quedamos aquí puro oído para saber cómo es que debemos hacer para disfrutar del talento de ustedes. Bueno, entonces, el día domingo, domingo 22 de agosto a las 3 de la tarde, hora peruana, se conectan en la página de Música Andina, de igual manera a la página de José Tina Ñaúiz, a mi página Azucena Cantarina. Y bueno, se va a ir replicando también en otras páginas, en una radio de Huaraz, el Tucu Digital también lo va a estar transmitiendo, Visión Caruaz y por su lado también de Apurímac, de nuestra amiga Josefina. Y así vamos a estar sumando y también el público comparta y también nos apoyen, porque vamos a estar sorteando polos, va a haber discos, DVDs, CDs, vamos a estar obsequiando. Y luego también estamos queriendo obsequiar a nuestro público, ya que nos regalan con su presencia, con compartir y con su colaboración los saludos personalizados. Eso es verdad, Yel. Y en este caso, pues, ya que a través del vidrio que hoy nos conecta no podemos sentir ese cariño, ya llegará el momento, ¿no? Suceda en el cual, en esos escenarios, pues, ese aplauso tan rico es el mejor alimento también para un artista. Sí, es verdad, extrañamos muchísimo el abrazo que los peruanos somos así, muy querendones, muy apapacheadores, entonces extrañamos ese abrazo, ese calor, el sentirlos, pero la música no se ha detenido. Hemos seguido transmitiendo, hemos seguido haciendo nuestros saludos virtuales, nos contratan para poder saludar a un pueblo, a un colegio, o por cumpleaños. Hemos estado realizando, gracias a Dios, ahora tenemos que aprender a manejar las aplicaciones. Ha sido un poco difícil los primeros meses del año pasado, ¿no? En marzo, abril, que no teníamos inclusive la máquina, nada como para hacer una transmisión virtual, pero ahora ya mejorando, superando algunas cosas, pero iguales, seguimos luchando, seguimos saliendo adelante. Un abrazo inmenso para ti, querida, y esperemos, pues, vernos prontito también. Muchas gracias, muchas gracias, Celeste, Dios te bendiga, cuídate mucho, de igual manera a todo tu público seguidor que siempre están pendientes de tus programas, un beso y un abrazo. Hasta el domingo, hasta el domingo 3 de la tarde. Gracias. ¡Muños, chos, 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 chos. Silvan este tripuco, naipa. ¡Suscríbete al canal! 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 Radio el día de hoy con dos talentosas mujeres pues que a través de su canto nos llevan por los ondulantes caminos que tiene nuestro país. Ahora con Josefina Iñahuis. Mujer, bueno entonces, díganos, ¿cómo hacemos este domingo para conectarnos con ustedes? Bueno, es un concierto libre, gratis. Vamos a transmitir a través de mi página oficial, Josefina Iñahuis, en su Facebook Live, y también a través de mi página oficial de YouTube, Josefina Iñahuis. Así que vamos a compartir en nuestra página, también en la página de Facebook de Azucena, Cantarina, así que pueden acceder libremente sin ningún pago. Lo único que queremos es que compartan, comenten y podamos interactuar y también compartan, ¿no? Compartan con el público, con el mayor público posible para que se difunda un poco más, para que llegue a más gente este concierto. Este concierto bonito, yo sé que va a ser un concierto inolvidable para nosotros, porque es un encuentro por primera vez con dos artistas y pues, estamos emocionadas de poder brindar lo mejor de nuestro de hacer poder. Azucena, me contaba que también van a haber sorteos. Sí, va a haber sorteos, los que quieran acceder al sorteo pueden hacer sus depósitos de 10 soles, va a costar 10 soles y son acreedores de producciones musicales de Josefina Añauis, por ejemplo, producciones musicales de Josefina Añauis más un polo de Josefina Añauis, así que esténse al tanto. Y de que también se va a transmitir al mismo tiempo en el canal TV Sur de Cusco, TV Sur de Cusco tiene cobertura a toda Bancay, a parte de Quillabamba, a Huancayo y encantadísima de poder compartir estas canciones con toda la gente que gusta nuestras canciones. Que sea un buen motivo pues, para dar las gracias como se debe a todos los que han trabajado antes que nosotros y que también han partido en estos tiempos que no nos hemos podido abrazar. Un cariño inmenso para ti Josefina y pronto pues seguramente que nos veremos. Claro que sí, claro que sí, Celeste, muchísimas gracias por esta invitación y espero que no sea la última. O después de tantos, después de siete años, no creo. Ya nos vemos para el lince. Estás invitada tú también, por favor, para el día 22 de agosto. Muchísimas gracias Josefina para ti también, cariño. Chao. Y así, con la esperanza adelante, con la fe como bandera, nos despedimos de las redes, pero usted sabe que continuamos a través de las 70 repetidoras que tiene la Casa de Todos los Peruanos Nacional, el centro de la peruanidad. con Baru Curbina en el sonido, Rafael Cifuentes en los controles, Kelly Grados en la coordinación general, Noelia López en la edición de video, Celeste Acosta se despide de las redes. Hasta la próxima semana. ¡Túpanas chicas! ¡Gracias!